Y llega el sabor Sabonero Soul Aquí me tienes sentado En las orillas del río Mirando las estrellitas Llorando por tu olvido Mirando las estrellitas Llorando por tu olvido Desde que tú me dejaste La noche se ha vuelto fría Y ahora que estoy muy triste La luna es mi compañía Y ahora que estoy muy triste La luna es mi compañía Luna Me haces recordarla Luna No podré olvidarla Luna Me haces recordarla Luna No podré olvidarla Música Aquí me tienes sentado, en las orillas del río Mirando las estrellitas, llorando por tu olvido Mirando las estrellitas, llorando por tu olvido Desde que tú me dejaste, la noche se ha vuelto fría Y ahora que estoy muy triste, la luna es mi compañía Y ahora que estoy muy triste, la luna es mi compañía Luna, me haces recordarla, luna, no podré olvidarla Luna, me haces recordarla, luna, no podré olvidarla Desde que tú me dejaste, la noche se ha vuelto fría Luna, me haces recordarla, luna, no podré olvidarla Luna, me haces recordarla, luna es mi compañía Luna, me haces recordarla, luna es mi compañía